Ponte regresiva para la presentación de nuestros amigos de manera artística Pasión Andina Hoy en la gran inauguración de los trajes de 5 de nuestros grandes amigos de la fraternidad folclórica Nueva Luz Así que ya saben chicos, ¿ah? Ponte regresiva entonces para los amigos de la manera artística Pasión Andina En 3, 2, 1 Y la música, 6, 6, 7 Y la música, 6, 7, 8 Y en esta noche en el mundo Pero en el estado Y seguimos con los 10 pasaportes Y seguimos con los 10 pasaportes Y seguimos con los 10 pasaportes province que nos harado los 10 pasaportes El saludo de este pasaporto Y allá del escenario de nuestros queridos amigos de manera artística Pasión Andina Y eso es el sorrido, señores, que no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta, no se me gusta. Un buen saldo, Un gran saldo, Un gran saldo. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!